La procesión de la Virgen del Carmen en el que nosotros contemplamos con una manera muy importante el fervor y el crecimiento que ha tenido su propio embarque es un elemento ya más que centenario. Tiene un proceso, un procedimiento muy claro son los propios pescadores de la ciudad las que aprovechan y bajan del valle de la Orotava a la figura, la que visten del Virgen del Carmen sin todavía ser Virgen del Carmen empieza dos años a procesionar por tierra y es tan grande el fervor que ocasiona en un municipio por aquel entonces muy marinero con una dependencia muy clara de la mar que a partir de esa veneración de la Virgen del Carmen crece, crece, crece y nos convierte a lo que hoy en día nadie podría pensar en las grandes fiestas de julio sin la procesión de la Virgen del Carmen. Pues la procesión debería de ser, este año estaría cumpliendo 103 años y tiene más de centenario la procesión en este caso terrestre marítima estamos a punto de cumplir ese centenario porque precisamente la primera vez que procesiona por mar es en 1920 Tiene en primer lugar la misa después procesiona por tierra hasta llegar al muelle un muelle que ha sido la puerta de Europa de esta ciudad y de Canarias en su conjunto a través de los siglos ahí procesiona marítimamente recorriendo el puerto que es un municipio muy pequeño en extensión muy importante porque es la cuna del turismo en Canarias pero en extensión es muy pequeño y va de punta a punta Si acaso quieras doblar Si acaso quieras doblar Si acaso quieras doblar No preguntes quién murió Luego regresa de Nueva Tierra y por ese sentir marinero por la ranilla, por sus pescadores la pasean quizás el lugar más emblemático de Puerto de la Cruz que es ese barrio ranillero, ese barrio de pescadores pero el sentir que se vive en Puerto de la Cruz es bien distinto es totalmente popular y cualquier persona se asoma al balcón y hay un montón de poetas, hombres y mujeres que durante todos los años están escribiendo sus estrofas para precisamente que ese sea el regalo que le hacen a la Virgen del Carmen